www.liderpesca.com, tu tienda de pesca online Hola amigos de Liderpesca, ¿qué tal? Hoy estamos en la playa, vamos a hacer una pequeña presentación de un material, ¿no? En este caso le ha tocado el turno al carrete Sunset Sunlight SW2, en el tamaño 5500, 6.30. Bueno, pues este es un carrete que viene con dos bobinas, una de baja capacidad que es esta, una bobinas que son bastante bonitas, borradas, bastante bien terminadas, las dos son metálicas, en este caso trae sus puntitas, y este es el carrete Sunset, la verdad que el carrete tiene una pinta excelente, ¿vale? Es un carrete que funciona a la percepción, es muy suave, tiene con 6 rodamientos a bola, y la verdad que el carrete lo vamos a probar ahora, vamos a pegar un par delante y vamos a probarlo, un freno que es muy potente, rodillo con su rodamiento, retroceso infinito, se indica que donde se para, ahí se queda, no va hacia atrás ni lo más mínimo, eso es una moción bastante buena, a la hora de tensar la línea, no se despliega, ¿vale? y es un sistema en el que cuando accionamos el asa para lanzar, el carrete se queda frenado, no va ni para adelante ni para atrás, si lo obligamos, va hacia adelante, pero notareis que el carrete tiene una fricción, se queda frenado, entonces es muy bueno para que a la hora de lanzar, la manivela no tiende a mover el rotor, y muchas veces cuando ocurre eso, pues nos salta en el lance, nos salta al final, pues el inconveniente que lleva eso es que partiríamos ya delante, ¿vale? Mira amigos, pues vamos a meterle el hilo a este carrete, vais a ver como lo lia, como lia el carrete, y después vamos a pegar un par de lances y vamos a probarlo. Bueno, pues vamos a dar un lance con el carrete, a ver que tal, yo soy de la condición de que pienso que el carrete a la hora de lanzar la puesta, pues es una cosa que sea muy relevante, pero en fin, hay carretes que un poquito más, un poquito menos de la puesta, pero en fin, yo estoy del pensamiento de que el carrete a la hora de lanzar la puesta es relevante, y siempre que el carrete ve en una sensación de suavidad, ve en sus pies, vamos a ir, vamos a ir. Bueno, pues las sensaciones son buenas, carrete, simplemente, pues, es verdad que a la hora de lanzar, pues, el hilo no suena a la hora de salir, y eso significa que lo que es la bobina está bastante bien alineada y ya está bastante bien en su juicio. Pues la verdad que el carrete recoge bastante bien, muy suave, no es un carrete lento, es un carrete más bien rapidito, pero a la vez, que es de lo rápido que es, no da sensación de peso, no da sensación de dureza. Por lo que hemos probado hasta ahora, pues, el carrete es totalmente recomendable, y nada, pues desde el pescado animamos a que adquiráis el Sunset Sun Life. Un saludo amigos, vamos a seguir viajando, a ver si tenemos suerte y lo probamos con un buen peso. www.deaderpesca.com, tu tienda de pesca online.